Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, estoy aquí con José, que acaba de terminar el programa de 12 semanas y la verdad que lo voy a entrevistar porque el cambio físico que ha conseguido ha sido también bastante grande en este pequeño periodo de tiempo y bueno, ahora nos va a contar un poquito José su experiencia. ¿Qué tal José? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contento. Bueno José, cuéntanos un poquito para empezar. ¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas? ¿Tu situación antes de empezar en el programa? Cuéntanos un poquito. Bueno, soy José Manuel, vivo aquí en Sevilla y bueno, yo decidí, trabajo, tengo una oposición, tengo bastantes cosas, entonces siempre he pensado, venga, me apunto al gimnasio, me apunto al gimnasio y no me da tiempo. Tengo en el trabajo, tengo turnos partidos, luego en la oposición tengo que echarle mucho tiempo, muchas horas, entonces no me da tiempo de nada, ¿no? Entonces conocí a Carlos, conocí el proyecto y demás y dije, bueno, oye, pues voy a probar. Estuve hablando con él, me informó de todo y oye, lo vi bastante bueno y sobre todo que se amoldaba a lo que yo quería, que era hacer algo en casa, muy poco tiempo, que yo no me quería dedicar dos horas en un gimnasio ni nada de eso, entonces yo quería poquito tiempo, pero conseguí resultados, sobre todo porque yo tenía un viaje, tengo un viaje en agosto y voy a la playa y tal, entonces quería verme un poquito más en forma, ¿no? Sobre todo que siempre he tenido ese complejo de, me quito la camiseta, no me la quito porque me da mucha vergüenza y de hecho no me la quitaba ni en casa, o sea, imagínate. Entonces, y ahora el otro día fui consciente y estuve como una hora sin camiseta en casa y dije, no, bueno, porque yo vivo con mi pareja y es por mí, no por él, es por mí, por verme a mí mismo, por la vergüenza de mí, ¿no? No vergüenza ajena. Y entonces pensé, ostras, llevo una hora o algo así sin camiseta, yo esto no lo hubiese hecho en la vida, ¿sabes? No, ahora me miro al espejo y me veo mucho más en forma, me veo con la espalda, pues, mucho mejor, la postura, el pecho, que yo jamás pensé tener esta rayita aquí en medio, esta hondura aquí en medio, entonces yo, la verdad que estoy muy contento, la verdad. El cambio físico que has dado en las 12 semanas ha sido bastante grande y por eso es el motivo de esta entrevista, para saber un poco también cómo lo has hecho, cómo lo has llevado y demás. Y me acuerdo también que cuando me reuní contigo al principio, antes de empezar el programa, pues tenías tus dudas típicas de, ¿es posible conseguir resultados entrenando en casa y con poco tiempo? Y a la vista está, que lo has hecho todo en casa, con un par de mancuernas y lo has llevado bastante bien. Total. Yo, el resultado no lo vi hasta el último mes y es verdad que hubo varios días en los que yo dije, esto funcionará o no, porque yo sí me veía más delgado, veía por el peso, veía menor peso, por los pantalones, por la camiseta, pero después, claro, llegó un momento como ese antes y después, ¿no? Ahí está ese mismo, que yo decía, esto funcionará, yo me veré un poco mejor, me veré algún cambio aparte de quedarme más delgado, porque yo ya había estado más delgado, ¿no? Lo que pasa es que me he ido dejando, dejando, dejando y engordaba, había engordado. Pero, y claro, yo me veía más delgado, pero yo decía, me veré ese cambio tal y claro que me lo vi, claro, en el momento que empecé el último mes, la última recta final, yo me empecé a ver este músculo, yo había músculos en mi cuerpo que yo no sabía ni que existían. No había partes del pectoral, el antebrazo, había cosas que yo decía, pero si esto yo no lo he tenido, jamás, jamás. Totalmente. Tenía un tatuaje y se me ha puesto hasta un poquito más ancho. Bueno, sí, 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 eso fue lo que, sobre todo cuando empezamos a trabajar ya la musculatura, y tú que venías de un tiempo sin hacer ejercicio, ¿cuánto tiempo llevabas, José, más o menos, sin hacer ejercicio? Yo, es que ni me acuerdo el tiempo, es que no sé ni decirte, puede hacer diez años, nueve, una cosa así. Claro. He salido a correr un par de días, he salido a correr un par de días, yo no soporto correr, odio correr, y salí a correr un par de días hace tres meses, y casi me da un chungo. Claro. Es completamente. O sea que... Después de diez años, empezar algo nuevo, obviamente, es que hemos adaptado todo el entrenamiento, pero la verdad que para el corto periodo de tiempo que has llevado, el cambio ha sido progresivamente, obviamente a lo mejor tú semana tras semana no lo has notado tanto porque te ves todos los días. Pero cuando te juntas la foto inicial y la final, ya sí que ves un gran cambio que dices, hostia, este soy yo, es un nuevo José, completamente diferente. Sí. Total. Y también destacar la importancia de tener una meta o un objetivo en mente, porque tú cuando empezaste en el programa me dijiste que tú lo querías hacer básicamente porque tenías, no te gustaba tu forma física sin camiseta y que, claro, tenías un viaje en verano que te ibas a la playa y que te gustaría quitarte la camiseta y estar cómodo. Y, claro, el hecho de tú tener ese objetivo también y tenerlo en mente, yo creo que también te ha servido, te ha sido de mucha ayuda a la hora de ponerte a entrenar y decir que esto lo estoy haciendo, aparte de por mi salud, por verme mejor físicamente y verme más seguro de mí mismo, voy a cumplir porque es que tengo una fecha límite y es esta. Sí, la verdad que ayuda también. Había días, a ver, no te voy a engañar, había días que esa idea se me iba de la cabeza cuando, por ejemplo, los días en los que pasaba de un peso a otro, que nada, a los dos días empezaba estupendamente, pero cuando empezaba, cuando cambiaba de peso, por ejemplo, esa idea se me iba de la cabeza y decía, ostras, esto es tela, es que yo no puedo con esto, yo no puedo, pero seguía, seguía, seguía porque tenía que conseguirlo. Entonces, pero bueno, eso ya te digo, son días que todo el mundo no está a tope todos los días, ¿no? Incluso en el trabajo, en nuestra vida diaria, no estamos a tope todo el día, ¿no? Si no sería... Totalmente. Somos personas, no somos robots, no funcionamos con el mismo matemático que diga, entonces eso es completamente normal, pero mientras se pueda llevar, y tú lo has llevado muy bien, pues se sigue adelante. Y que nos lo podemos permitir, tío, está un día mal. Donde decir, no puedo, no puedo con esto. Y llegar al último ejercicio y decir, que no puedo, que no puedo con mi vida, ya. Claro. Pues tío, pues no pasa nada. Sabes que la vida continúa y que tu reto está ahí, no lo puedes perder, no puedes perder tu meta, pero nos lo podemos permitir un día y no pasa nada. Y no pasa absolutamente nada. Y José, ¿qué dudas tenías al principio antes de trabajar conmigo? ¿Te surgía alguna duda? Tipo, ¿seré capaz de hacer los entrenamientos? ¿Seré capaz de seguir el plan de alimentación? Que no... Sí. ¿Cómo me llegaste? Sobre todo al principio el tema de la alimentación, ¿no? Que, uf, voy a prohibir alimentos ahora. Cuéntanos un poquito. Mira, a mí me daba miedo, yo soy, es que no te puedo decir que es cero, es que yo soy muy fan del queso, tío. Hay cosas en mi vida que me puedes quitar, me puedes quitar el jamón, me puedes quitar todo lo que quieras. Yo no soy, pero el queso no se me puede quitar. O sea, entonces, el tener algo que a mí me fascina, me encanta en varias comidas a la semana, que yo, aunque soy muy quesero, tengo en la cabeza que eso es malo, que eso engorda, que eso tal, que bueno, que no es bueno para mi cuerpo, tal. O sea, solo como a lo mejor cuando salgo, solo comía cuando salgo, y ahora las ensaladas de queso feta, y que yo me lo tenía súper prohibido, porque pensaba que este queso tiene que engordar, porque mientras más buenas están las cosas, pensamos que más engorda. Y me daba cuenta que para nada. Ahora, por ejemplo, el desayuno, que yo desayunaba, lo típico, ¿no? La tostada, el café, la tostada o con pavo, o con jamón york, o yo tampoco le echaba mucha cosa. Muy básico todo, ¿no? Ni aguacate, ni nada de eso. Entonces, el café y la tostada, y yo a las dos horas y media, yo tenía ya hambre. Ahora, te lo comenté, que a mí me ha flipado empezar a desayunar fuerte y cosas que me alimenten de verdad, porque me he dado cuenta que con eso no paso hambre. Entonces, es que estoy deseando levantarme por la mañana y ponerme a hacer el desayuno, porque sé que eso me va a dar toda la fuerza. O sea, yo, y además, fíjate que yo, Carlos, yo era de los que iba a un hotel y estaba el desayuno típico occidental y luego estaba lo típico, ¿no? Te ponen las americanadas, ¿no? O las britanadas, ¿no? El bacon, los huevos fritos, el revuelto. Y yo decía, mi chico, por ejemplo, sí que toma eso mucho, ¿no? Yo decía, yo no sé cómo puedes desayunar eso. Yo lo he descubierto y es lo mejor que he hecho, tío. De verdad, es una de las cosas que mejor me llevo, el aprender a comer para no pasar hambre a lo largo del día, porque, sobre todo porque yo era de estos de, tengo hambre, me aburro, tengo hambre. Ay, ahora, no sé si es que no me aburro o directamente es que no tengo hambre. Yo creo que es la segunda opción, claro. Porque empezar a desayunar a ese nivel de fuerte por la mañana de pura proteína, pues claro, no te da hambre hasta la hora de comer. Esto ocurre muchísimo, sobre todo al principio, cuando muchos hombres empiezan el programa y se quedan un poco, ostras, es que estoy cambiando mi alimentación de forma más o menos radical. Pero claro, la estás cambiando a mejor porque el desayuno, por ejemplo, que tú dices, te está aportando los nutrientes que tu cuerpo necesita para conseguir esa energía. ¿Qué pasa? Que si desayunamos, como el 90% de la población desayuna, a las dos horas ya volvemos a tener hambre y entramos en ese bucle de como y tengo hambre, como y tengo hambre. Y eso jamás ha pasado en la historia evolutiva que llevamos. Hasta los últimos 100 años, que es cuando empezamos ya a cambiar más o menos el tipo de alimento, empezó a ocurrir. Pero ahora mismo, eso que tú has descubierto y que vas a empezar a aplicar a partir de ahora, tema de saber ya qué alimentos priorizar para perder grasa y para mantenerte saciado, con más energía, alimentos que te aporten los nutrientes. Entonces, eso, te aseguro yo, que es la clave de todo el progreso. Más allá del entrenamiento, más allá de ser constante en el tiempo, que obviamente es importante, pero la nutrición, algo que hacemos a diario, todos los días y más de una vez, es vital. Y tú te lo llevas ya puesto. O que no nos gustamos, o que la ropa que nos queda más apretada, pues a media mañana, normalmente, yo me tomaba un café. No porque realmente lo necesitase, porque yo con un café al día estoy bien. Me puedo tomar otro por la tarde, pero a media mañana me tomaba un café para que me saciara. O sea, porque para engañarme, para engañarme realmente, ahora, es que ni lo tomo. Para que veas el cambio. Que ni lo tomo. Qué bueno. Sí. Me alegro, me alegro. Eso lo he notado muchísimo. Joder. Y tú antes, José, habías hecho, antes de empezar el programa, ¿habías hecho otro tipo de dieta o algo? O un plan de entrenamiento? Si te soy sincero, esto está mal, pero sé que estaba mal, pero como todos, pensamos, esta dieta está mal, pero yo la voy a hacer porque me lo han dicho y yo por las noches dejaba de cenar y o si acaso me comía una lata de piña. Empecé a hacer esa dieta, pero nada, me duró dos semanas. Ahora, el problema de ese tipo de dieta es que no son sostenibles. A lo mejor te ayudan a bajar de peso menos rápido, pero después te das cuenta que cuánto tiempo puedes llevar haciendo tú eso. Aguantar eso, ¿no? No puede. No, no, no. ¿Y tú crees que este tipo de alimentación que has descubierto te permite tenerla en el tiempo? ¿Es sostenible en el tiempo? Claro. Sí, sí, totalmente. Es que no es, es que para mí ya no es una dieta. Mi chico también, por ejemplo, se cuida y no es un Schwarzenegger ni nada de eso, pero se cuida y él, por ejemplo, puede comer todo lo que yo como porque es que es una dieta normal. Yo es que ya no le digo ni estoy a dieta. Claro. Porque entonces que voy a estar a dieta toda mi vida, no, simplemente he aprendido a comer, ¿sabes? Lo que pasa es que lo tenemos en la cabeza. Estoy a dieta, no. Simplemente, oye, me ofrecen una, pues me ofrecían lo típico, oye, cómete una jomita. Oye, pues mira, la verdad es que no me apetece, pero lo típico que tú dices, oye, que no, que estoy a dieta. Pero realmente no es una dieta. O yo no la veo así, yo no la veo una dieta, ¿no? Es simplemente, oye, come bien. Oye, no te metas mierda que a las tres horas te va a dar hambre. Totalmente. Porque la comida es la típica que compró en el súper, ¿sabes? Que no hay que ir a un establecimiento ecológico, ni a un... Entonces, la comida mercadona de Carrefour, la típica, simplemente pues no compro, por supuesto, caprichos nos damos todos, pero no... La base, pero la base, que es la que tú tienes que aprender para comer, creo que me ha quedado súper clara, sobre todo con las tablas. Ahora, antes, por ejemplo, yo me guiaba mucho por tu primera tabla, por la primera que me enviaste. ¿El documento semanal que te puse, o el documento de pautas generales de alimento, dónde te venía? No, el de las semanas. Vale. El del documento semanal. Sí. Yo al principio era como, hoy, todo pesado, todo... No tenía peso, entonces usaba la termomí para pesar, ponía un tape y lo echaba y todo para pesar y tal. Y poco a poco me fui haciendo, yo que odio, odio tremendamente hacer de comer, o sea, lo odio, lo odio con toda mi fuerza. Igual que amo el queso, odio hacer de comer. Yo prefiero comerme una tarrina de queso antes que ponerme con una sartén hace un... Ahora, sin embargo, lo veo como algo normal. Está mi dieta, o sea, yo tenía mi plan, pero poco a poco me acostumbré a saber lo que tenía que comer y lo que no. Y poco a poco, por ejemplo, el último plan que me enviaste, yo seguía utilizando, por ejemplo, el primero, el segundo utilizaba algunas cosillas. Después, oye, pues esta noche, ¿qué hay? ¿Qué tengo en la nevera? Porque no siempre tienes lo que ponen ahí y que tienes que cenar. Entonces tú abres tu nevera y dices, ostras, es que tengo que ir al súper. ¿Qué como? Pues poco a poco me fui mirando las tablas. Oye, pues tengo que comer esto, tengo que comer esto y en mi comida tengo que ir a la semana. Ya me había hecho con eso. Entonces, para mí ha sido muy fácil. Sí. Aparte de los menús, de los tres menús que tuviste mensuales, la base es la misma. Por lo tanto, tú si quieres coger, seguir haciendo las comidas del primer menú, puedes hacerlas sin ningún tipo de problema. Pero siempre ten en cuenta que las bases, la base de la alimentación que te va a ayudar a perder grasa, sentirte mejor, con más energía, más fuerte, a nutrirte, son las mismas. Y los alimentos son los mismos. Y eso que me has comentado tú, por ejemplo, es algo muy común de que al principio, pues lo queremos hacer todo perfecto, pesar los alimentos y demás. Pero no sé si te acordarás que tú dices al principio, no hace falta pesar los alimentos. Y es que esos mismos alimentos que yo te voy a poner, ricos en proteína, grasa saludable y carbohidratos de bajo índice glucémico, te van a ayudar ya de por sí a perder grasa y te van a decir cuándo tienes que parar. Porque tu cuerpo es inteligente y cuando le das comida de verdad te dice, eh, hasta aquí que ya estoy lleno, ya estoy saciado, no hace falta que me den más comida. ¿Esa sensación la has experimentado, José? Sí, de, claro, sobre todo cuando tú hablas de cuando comes y ya dices, ya es que no hay más. Además, yo, claro, yo antes, por ejemplo, por las noches, yo comía lo mismo que mis chicos, ¿no? A lo mejor comíamos una ensalada con arroz, mango, no sé qué, no sé cuánto. Y me tumbaba en el sofá, me ponía a vener y tal, y a la media hora o así, yo, ay, voy a hacer un paquete de palomitas. Sí, sí, sí. Claro, tenía hambre, tenía hambre, tenía hambre. Porque tu cuerpo, cuando no recibe los nutrientes y los alimentos que necesita, pues te pide comer más. ¿Qué pasa? Si nos pide comer más y sin más le damos a tu cuerpo cosas que no nos nutren, pues a la hora, a las dos horas te va a volver a pedir comida. Es que es completamente normal. Menos mal que por esa parte ya lo tienes resuelto y ya para el resto de tu vida sabes cómo aplicarlo. Además, muchas veces, por ejemplo, hoy mismo, he llegado a casa y tenía mucha hambre y digo, ostras, pues me voy a hacer un poquito más de proteína. Entonces, en vez de hacerme dos filetes de pollo o tres, me echo tres y medio. En ese aspecto se me ha quedado muy claro de, ostras, si tienes mucha hambre, come más proteína porque no pasa nada por comer más proteína. Porque te va a llenar más, si tienes mucha hambre, te va a llenar más. Y así, así, vamos. La comida no ha sido. Tú no ves mi comida de hoy, mi almuerzo de hoy, no lo ves y dices, ¡guau! Lo que se va a meter, ¿no? Sí. No. Sin embargo, lo que está en el plato, sé que me va a llenar. Claro. Sé que me va a llenar. Tú ya sabes distribuir tu plato y sabes qué alimentos o qué nutrientes necesitas tú ahora mismo. Y esa es una de las claves principales, saber organizar tu plato y saber qué estás comiendo. Así que esa parte ya lo tienes. Genial, José. Y hacer este un servicio online, mucha gente tiene dudas. ¿Cómo te has sentido acompañado durante este proceso? Mira, yo lo de las dudas de online lo veo normal en el sentido de, ostras, hay mucha gente, nos llega mucha información inmediata, constante, saturación de información, de qué es lo que debo y no debo comer. Oye, adelgaza en no sé cuántas semanas. Continuamente, ¿no? En las redes sociales, en todos lados nos está llegando continuamente ese tipo de información. Y dices, ¿será un vendehumo? ¿No será? Y es verdad que, bueno, al principio, por eso te preguntaba tanto, porque yo cero vergüenza en preguntar, oye, ¿pero esto funciona de verdad? Por eso te preguntaba tanto. Entonces, es verdad que yo, al principio, tenía las dudas que creo que puede tener todo el mundo razonables. De, ostras, estoy con un chaval que no conozco, que esto, yo no sé, las fotos que sube él, tal. Lo típico de las dudas de, ostras, ¿esto será cierto o no será? ¿Me funcionará a mí o no? Porque esa persona ha podido estar en un gimnasio, se ha podido poner gordo y a lo mejor ahora, pues le viene estupendamente. Y en 12 semanas, no. Yo, la verdad, yo tenía esas dudas. Pero a las, cuando empecé a comer y empecé a bajar, creo que fueron, bueno, la primera semana, yo creo que fueron 3 kilos o algo así. Sí, la primera semana bajaste bastante de peso. Después ya se refiere, no es normal, pero sí. Claro. Y, claro, ahí dije, ostras, y no estoy haciendo un esfuerzo mayor ni de lo que puedo hacer, ¿sabes? Que haciendo todas las cosas que tú me decías, que veía los resultados en una semana, claro, para mí eso fue la clave de decir, claro, cero dudas. Además, una cosa que pasó en tu caso concreto es que bajaste de peso muy rápido las primeras semanas, pero después se fue manteniendo. Y tú me dijiste, ostras, claro, ¿qué está pasando? Que no estoy bajando de peso y demás. Y yo te dije, despreocúpate del peso porque al final es la composición corporal lo que tienes que tener en cuenta. Es decir, ¿cómo te ves delante del espejo? ¿Cómo te quedan las ropas? ¿Y cómo te ven las personas? Que ese es el mejor indicador, cómo te ve la gente, ¿no? Y, claro, el peso, si lo comparamos delante y el después, no ha habido mucho cambio, no ha habido una gran bajada, pero si pones la foto delante y la foto del después, sí que ha habido un gran cambio. Y eso es lo que realmente buscamos, perder grasa y a la vez ir ganando músculo. Es un proceso... Bueno, no te lo... Perdóname, algo que no te he dicho. He bajado dos kilos más. Dos kilos más de lo que... Sí, después de... Después de haberlo dejado, he seguido y he bajado dos kilos. Entonces... En total han sido diez. En total han sido diez, porque yo empecé con 76,9 y ahora estoy en 76,9 y ahora estoy en 67, 67. Coño, pues diez kilos. 67. Sí, sí, sí. Hay una diferencia. Pero sí, lo que estaba comentando es que tú creías que el peso era lo más importante, pero al final cuando ves que el peso era lo más importante y que te ves tú delante del espejo, o sea, que el cuerpo me ha cambiado completamente y al final el músculo tiende a pensar un poquito más que la grasa. Entonces no siempre vamos a perder mucho peso. Pero claro, en tu caso, que era una recomposición corporal más acentuada con pérdida de grasa, lo hemos cumplido totalmente. Así que enhorabuena, José, por ello. Sí, gracias. ¿Y de qué, digamos, qué querías mejorar cuando entraste, José, y qué has conseguido? ¿De qué, digamos, te sientes más orgulloso de estas dos semanas? Pues mira, además de perder, y creo que es fundamental, de lo que más, de verme, de eso, de lo que te he dicho antes, de verme músculos, que yo, por ejemplo, la forma de los hombros, yo no me la había visto así jamás. Y yo ahora, cada vez que me quito la camiseta para ducharme, me miro en el espejo y es como, Uy, yo tengo esto que yo, yo esto no lo he tenido en la vida, ¿sabes? La, la, la postura, la, eso, yo siempre he estado encorvado, siempre, y ahora me lo noto muchísimo, la postura. La postura, antes también, yo me venía, los truquitos que hacemos para que la ropa no nos quede tan mal, ¿no? Yo ponía un poquito así los hombros hacia delante, para que no se me notase la cepilla aquí caída y demás, y ahora no, tío, ahora, claro, ahora me veo, al mes y medio, yo ya me empecé a ver el pecho, cómo se me venía arriba, ¿sabes? Cómo se, cómo me cogía la forma hacia arriba, porque, bueno, porque fortalecía este músculo, y entonces se me venía arriba, y yo eso lo he notado muchísimo, y eso creo que es de las cosas que más contento estoy, porque siempre he tenido la cepilla así, flácida de, tú sabes, típica, y de haber, de estar, bueno, un poquito más gordito, y eso es una de las cosas que más he notado, y de las cosas que más contento estoy, la verdad. ¿Y cómo te sientes ahora? Te ves ya mucho mejor. Muy bien, tío. Genial. Vamos, con ganas de seguir, además. Sí. Y, sí, porque, bueno, no quiero dejarlo, no, 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 esto no es un periodo para mí, ni un, oye, esto es un antes y un después. No, efectivamente. Claro, esto, esto ya es para siempre. Totalmente. ¿Sabes? Bueno, y qué es lo que más destacaría o qué es lo que más te ha gustado del programa en general, ya sea entrenamiento, nutrición, acompañamiento, qué es, digamos, lo que te llevas, lo que más te llevas. Pues, mira, saber que yo estoy haciendo el ejercicio en mi casa, solo, a lo mejor, y estar con la aplicación, ¿no?, marcando, ay, completo, ¿no?, completado, tal, el sentir que al final sientes que ahí hay alguien, que le estás diciendo a alguien, oye, ¿qué he hecho esto?, que soy un campeón, ¿qué he hecho esto?, y que he hecho este también, y que he podido con este, y que con este, y a lo mejor con este no he podido tanto, pero te lo escribo, oye, que este no he podido más, pero, oye, que lo intento, que hoy estoy muy cansado, pero que lo intento mañana, tal. El saber que ahí hay alguien también, eso también motiva, ¿sabes?, que al final estás en tu casa, no estás en un gimnasio, no estás con un entrenador personal dándote caña y dándote gritos, oye, venga, y dándote positividad, oye, venga, y tal, pero al final lo tienes, aunque sea online, pero lo tienes. Es ese rendir cuentas de lo que hablamos, que a lo mejor si tú vas por tu cuenta, no te pones, pero como sabes que tiene que reportarle las cosas que has hecho a alguien, ya dices, hostia, el que Carlos está esperando una respuesta, un completado, un mensaje, y sabes que lo tienes que hacer, yo sí. Totalmente, además, ¿te acuerdas que aunque fuese más tarde, oye, perdona, tío, pero es que la hora no me ha dado, tal, pero perdona, pero bueno, te lo envío, te lo envío ahora. Totalmente, qué bueno. Sí, o sea, ya para ir terminando, ¿qué le dirías a alguien que está en la misma situación en la que tú estabas al principio y no se atreve a dar el paso, a dar el paso? Porque es un poco más real si es el tema online y demás. Que si está en la misma situación que yo, y se ve, mira, yo incluso yo decía, a veces, yo me puse con mis chicos y yo veía las fotos, ¿no? Cuando me apunté, veía las fotos de, y decíamos, venga, ¿qué más o menos puedo ser yo? ¿Qué tipo de cuerpo puedo ser yo? Pero este, al final, terminas totalmente diferente a la persona que has visto, que piensas que vas a terminar igual que él, porque cada uno tenemos una forma, pero, pero se consigue. Yo, de verdad, yo, no es que, no, la frase no he dado un duro ni un no, pero yo tenía muchas dudas de, ostras, yo no he conseguido esto en mi vida. Fíjate, que he estado trabajando en los arbañiles con mi padre, y yo no he conseguido jamás tener este brazo. Y yo he estado cargando cubos, y yo jamás he tenido, he conseguido tener este brazo. Entonces, yo, yo recomiendo, pero vamos, muy mucho, apuntarse, porque, de verdad, que se puede y se consigue, sobre todo que se consigue. No, ya, ya no es que se pueda, es que se consigue. Totalmente, ya el hecho de tener un plan, de saber lo que tienes que hacer, tanto de entrenamiento como de alimentación. La comida, la comida es fácil de hacer, yo que odio hacer de comer, la comida es fácil, los ejercicios, como van progresivamente aumentando, no ves un esfuerzo extremado, ni no se ve esa, pero después sí que notas esa evolución. Y eso se nota, en el cuerpo se nota. Qué maravilloso. Entonces, estoy encantado, la verdad. Buenísimo, José. Pues, me ha ido un montón, y ya para despedirnos, darte las gracias por confiar en mí, en el programa, y por tu compromiso por estas 12 semanas, que la verdad que está muy bien que yo te ponga todo lo que tienes que hacer respecto a entrenamiento, alimentación, los pasos, todo, pero al final, si no hay un compromiso detrás de una persona que quiere lograr algo, esto no lo hubieras cumplido. Así que, de corazón, darte la gracia por cumplirlo, y por ser un ejemplo para muchas personas que probablemente estén en la misma situación en la que tú estabas, José. A ti, muchas gracias, Carlos. Así que nada, me despido. Ya sabes, José, tiene mi contacto para cualquier duda que tenga, cualquier cosilla, y nada, para los que estéis viendo esto, que sepáis que si tenéis cualquier tipo de duda, pues me podéis contactar, que sea por Instagram, por mensajes, donde queráis, y nada, seguimos en contacto. José, fuerte abrazo y muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.